La creación de una nueva corporación pública conllevaría una gran inversión del gobierno, por lo que el senador Ángel Rosa sabe que el proyecto de ley 397 se topará en el camino con mucha oposición. Sin embargo, el legislador entiende que una nueva corporación que atienda exclusivamente la industria pesquera y promueva la agricultura podría ser autosustentable. Aquí se nos va todo el discurso de agricultura en el café, o ahora en el arroz, o en el plátano, cuando tenemos una industria pesquera que podría estar produciendo no solamente el producto para el comercio, sino el sustento para el desarrollo económico de un oficio que puede ser lucrativo y que puede darle vida y empleos. La ardua defensa del legislador en crear una nueva corporación de gobierno, se da a raíz de que, a su juicio, el Departamento de Agricultura que tiene a cargo la División de Pesca del país no tiene ningún interés en levantar esa industria. El programa de pesca del Departamento de Agricultura tiene 300 dólares en su cuenta de presupuesto y no tiene un solo funcionario a cargo. Un ayudante especial de la secretaria lo atiende como parte de su funcionario. Eso lo que quiere decir es que en el Departamento de Agricultura la industria de pesca tiene cero prioridad. Las expresiones del legislador popular se dieron durante la vista pública realizada en la Villa Pesquera de Puerto Real, en Cabo Rojo, donde además los pescadores entienden que la industria está por desaparecer a causa de las múltiples restricciones y las vedas. Si van a regular, por lo menos quitarle tiempo. Si son 90 días, hacerlo de 50, 60. Así darle más tiempo al pescador que se defienda. Ahora mismo, en este momento tenemos la vela del cajuncho. Viene la de Chillo. Se acerca la del mero cabrilla, que son corridas. Y el pescador, pues, va a quedar con la mano atada, no va a salir y puede hacer a pescar, porque aquí va a pescar. Yo creo que el asunto de las vedas es un asunto serio, que tenemos que estudiar, porque tampoco vamos a, por así decirlo, a secar la mar en términos del producto y de que se puedan renovar las especies. Pero obviamente tenemos que atenderlo como una política pública. Para Noticias Locales, Luis Pérez y Ginette López.